Hola, soy Benita Pazda Sánchez, soy atleta de Bolivia Elite. Nosotros tenemos varios logros, tenemos medallas de oro sudamericanos, ahorita tengo una medalla sudamericana de oro y uno de plata. No solo eso, también tengo medallas de oro de indoor y también tengo de bronce, es de indoor. También tengo de Grand Prix Sudamericanos de Bolivia, tengo tres medallas de oro y de Paraguay tengo dos medallas de oro. No solo eso, también tenemos medallas nacionales, somos campeonas nacionales, tenemos medallas de oro en 5.000, en 3.000 y 1.500, también 800. También hemos sido nominados como mejor deportista de Cochabamba, pero lamentablemente nosotros no estamos en los 100 becados de los sueños vicentinarios. Nos ha incluido, no sé, realmente la viceministra creo que mis anteriores logros no ha tomado en cuenta, como que han sido mis primeros logros estas dos medallas que yo tengo, porque ella dijo en una entrevista que les he dado sorpresa, pero ¿qué de mis otros logros? Yo antes de tener estos logros ya tenía varios logros, o sea, no tomaba en cuenta esos mis logros. De todos modos, hay atletas que no merecían la beca, están allí. Hay atletas que ni siquiera no son como mejor deportistas de Cochabamba, están allí. Está su nombre allí, realmente a mí me da mucha pena. Mi nombre es Rodrigo Leaño Alcons, soy deportista de la disciplina de triatlón. Bueno, en este tiempo he podido participar en Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Panamericanos Junior también, logrando una participación en estos primeros Juegos Panamericanos Junior, bastante loable para el triatlón boliviano. Entonces, este año también estuvimos presentes en la Copa Regional de Desarrollo que se llevó a cabo aquí a Cochabamba, sacando una medalla de oro en la prueba de relevos mixtos y una medalla de oro en la prueba individual. Este primer año me tocó, por primera vez me tocó sentir y escuchar las notas del himno y la verdad es que no hay algo que se pueda comparar con esa sensación. Es indescriptible y realmente creo que lo que uno busca al competir es eso, esa sensación de satisfacción de que todo el trabajo ha dado frutos. Mi nombre es Leonardo Matías Vargas Ponce y represento a Bolivia en la disciplina de karate, en las modalidades de kata y kumite, ya siendo el único medallista invicto en los nacionales en kata y en kumite. Soy top 20 del ranking mundial en kata y en kumite, soy dos veces bronce panamericano y dos veces bronce suamericano. La última medalla que obtuve fue en el Panamericano de Brasil que se realizó en el mes de agosto y fue la única medalla en kata de la historia del karate boliviano. La verdad es que es un orgullo muy grande porque no todos tienen ese privilegio de poder representar a la patria como un deportista. Mi nombre es Italia Enrique, soy de la disciplina de bicicloss, ciclismo y pues yo soy campeona de la sub 23 en damas, he participado desde mis 15 años, he ganado todas las plazas a los campeonatos mundiales, de los cuales he sido partícipe en dos, en la máxima categoría. Desde que tengo 17 años he entrado a la máxima categoría y he defendido mi bandera y mi patria con todo, mi sudor, mi humor y todo. Siempre he sido con mi sacrificio, con el sacrificio de mi familia, he logrado clasificar a los Juegos Panamericanos Junior, a los Juegos de Santiago, los Panamericanos del año pasado y este año también logré clasificar en la categoría sub 23 al mundial, lo cual no pude ir por falta de recursos. He clasificado desde mi país a todos los campeonatos latinoamericanos, iberoamericanos, latinoamericanos, panamericanos de mi categoría, pero nunca pude ser partícipe por el tema económico. Lamentablemente yo tenía la esperanza de que con estas becas podía llegar a tener un aliento y una ayuda para que ya sí pueda ser partícipe, pero lamentablemente me di cuenta que en la salida de las becas no, no se pudo, realmente es una decepción. Entré ya con esa decepción sabiendo de que iba a pasar esto porque me advirtieron muchas personas, pero yo teniendo un poco de esperanza en el viceministerio y en que sí se podía ayudar a los talentos, no se pudo, ¿no? Realmente estoy muy decepcionada con este tema del viceministerio con las becas porque era un apoyo para muchos deportistas como yo y muchos jóvenes, que muchos deportistas de bicicross y otras disciplinas están fuera de esto, ¿no? Espero que el gobierno trate de darnos una respuesta a este tema y sea más transparente. Hola, soy María José Galindo. Hola, soy María Isabel Chacón Espinosa. Somos la dupla Chacón Galindo, número uno del ranking nacional absoluto. Hemos clasificado a tres mundiales y hemos participado en Juegos Panamericanos Junior, Bolivarianos o de Sur. Nosotras nos hemos preparado para poder representar al país de la mejor forma. Hemos tenido partidos muy buenos. De igual forma sacamos podios sudamericanos en más de una ocasión. Nosotras representamos a Bolivia en todo el circuito sudamericano mayores de voleibol de playa, así que somos las mayores exponentes de voleibol de playa en Bolivia. No sé, jugar por otro país me duele el corazón, ¿no? Uno practica este deporte y representa a Bolivia con todo el amor que se tiene. Entonces, sí, nos pone muy tristes, nos desalienta esta noticia, pero la verdad es que no es algo que estemos tomando en cuenta de hacer, porque al fin y al cabo, como lo dije, nosotros hacemos esto por amor al país y a nuestro deporte.